Queridos amigos y amigas que nos están viendo a través de las pantallas, estamos muy emocionados. Queremos presentarle un vehículo que forma parte ya del gran trabajo de Cacpe Pastaza. Va a recorrer este bellísimo vehículo, cero kilómetros de las ocho provincias donde tenemos nuestras agencias para servirles, para estar más cerca de ustedes, para siempre trabajar en equipo y en conjunto con nuestra ciudadanía de todo el Ecuador. Así que sin más preámbulos, con todo el cariño y el amor del mundo, el saludo fraterno para todos los amigos que nos están viendo, los cuentahorristas de Cacpe Pastaza, queremos dar la bienvenida a nuestra querida doctora Sandrita Zúñiga, nuestra presidenta del Consejo de Administración, para que sea ella quien pues apertura este pequeño evento sencillo, pero con mucho cariño para nuestras ciudadanías. Muy buenas tardes, Ingeniera María Yuripoma, vicepresidenta del Consejo de Administración, Agustín Cuesta, Rodrigo González, Roberto Jiménez, miembros del Consejo de Administración, doctora Hélaga Acuña, gerente de la Cacpe Pastaza, funcionarios de la cooperativa, señores medios de comunicación, socios de esta cooperativa. Es un gusto para nosotros quienes somos integrantes del Consejo de Administración, ser partícipe de este evento, en el cual estamos poniendo a disposición de todos nuestros socios, este nuevo servicio, porque sabemos que Cacpe Pastaza cumple los sueños, una cooperativa que se caracteriza por la honestidad, por la transparencia. Quiero en nombre del Consejo de Administración, del Consejo de Vigilancia, de todos los que integramos la cooperativa de la pequeña empresa de ahorro de Pastaza Cacpe, darles a ustedes la más cordial bienvenida y darles a conocer que juntos trabajamos por siempre ser más grandes. Muchas gracias. Ocho provincias en las que Cacpe Pastaza está presente, sirviendo a la ciudadanía, sirviendo a todos los emprendedores y, por supuesto, esas ocho provincias, puedes conocerlas en este momento. Cacpe está en Pichincha, está en Tunguragua, está en Azuay, está en Loja, está en Morona, Santiago, está en Napo, está en Orellana y, por supuesto, en Pastaza. El día de hoy se realiza la inauguración, la apertura de este bellísimo vehículo que, señoras y señores, pueden conocerlo un poquito más. Tiene autonomía en el tema de energía, pues cuenta con paneles solares. Este vehículo, además, pues tiene internet satelital. Así que desde cualquier rinconcito del Ecuador, desde cualquier comunidad, desde cualquier recinto, va a poder estar conectado con el mundo entero, con todos los cuentadoristas, dando servicios de primera mano. Esto enorgullece a todos los que hacen parte de la cooperativa. Un logro más. Aquí está el día de hoy nuestro querido gerente general de Cacpe Pastaza, querido doctor Edgar Acuña, para oficializar, para aperturar, para inaugurar, para decirle a Pastaza, al Ecuador y al mundo entero, que seguimos evolucionando, seguimos creciendo y siempre listos para dar más. Buenas tardes con todos. En primer lugar, yo quiero agradecer la presencia de nuestra presidenta, de los compañeros miembros del Consejo de Administración, del PAD de Servilio, también de los medios de comunicación, que a través de ello, pues ampliamos estas nuevas novedades de la Cacpe Pastaza, que siempre está innovando. Pero yo quiero hacer una pequeña historia de este tema. Hace 10 años surgió la necesidad de, en el marco de la inclusión financiera, crear esta oficina móvil para que sirva a los sectores más recónditos de la Amazonía ecuatoriana, especialmente al sector rural. Tuvimos la primera oficina móvil, que desafortunadamente, pues tuvo poco de tiempo de servicio, pero con las experiencias de ese vehículo, pues al momento tenemos un vehículo de mejores características, dotado de tecnología, y decirles que somos los pioneros en el Ecuador, en este tipo de iniciativas, y queremos seguir siendo pioneros en muchas otras actividades más. Quiero también decirles que este vehículo, de alguna manera, también va a permitir que las personas que normalmente hacen fila para comprar el bono, hoy puedan hacerlo en sus diferentes sectores. Publicitaremos el cronograma de visitas, conversaremos con las diferentes comunidades, y yo creo que este servicio les va a ser de gran utilidad para nuestros socios que viven en los diferentes sectores alejados de la Amazonía ecuatoriana. Eso nomás, muchas gracias a la presencia de ustedes, y esperamos que ya esta oficina móvil empiece a trabajar en los diferentes sectores en donde la patria que está, la CAC de Pastaza. Eso nomás, muchas gracias. Así que, queridos amigos y amigas, ya tenemos un CAC de Móvil Pastaza listo, nuevo, para pues servirnos todos, porque a la final, de una u otra forma, siempre este tipo de servicios es favorable cuando llega a nuestro sector. Así que, Padre Servilio, por favor, acompáñenos para que en sus palabras y en su mensaje podamos dar la bendición a este nuevo y flamante vehículo que ya forma parte del equipo de trabajo. Una herramienta más para servir a la acionía de CAC de Pastaza. Muy bien, primeramente, agradecerles por la invitación y felicitar por estas iniciativas para llegar de mejor manera, pues, a todas las personas, especialmente los pobres, los vulnerables. Que Dios les acompañe en esta obra. Vamos, primeramente, a ponernos de pie, bendecir el agua, y luego vamos a bendecir la unidad móvil. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios, que para la salvación del género humano hiciste del agua un gran sacramento, atiende propicio a nuestras súplicas, e infunde en este elemento la fuerza de tu bendición para que esta criatura tuya, poniéndose al servicio de tus misterios, asoma la eficacia de la gracia divina para expulsar a los demonios, curar toda clase de enfermedades, para que cualquier cosa perteneciente a los fieles que sea rociada con esta agua se vea liberada de todo mal. Que no se instale en él y el espíritu maligno que se alejen las acechanzas del enemigo, a fin de que tus fieles, por la invocación de tu nombre, se vean liberadas de todo su poder. Por Cristo nuestro Señor. Oración. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que en tu gran sabiduría encomendaste al hombre a hacer cosas grandes y bellas, te pedimos por los que usen este vehículo, que recorran su camino con precaución y seguridad, evitando toda imprudencia peligrosa. Para quienes lo usan. Y por tanto, por cualquier motivo que viajen, por cualquier necesidad, experimenten siempre la compañía de nuestro Señor Jesucristo, que les libre de los peligros, de los males, de las envidias. Y que el Señor siempre les acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros, tu reino, a hacer tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. Padre nuestro, que estás en el cielo. Dios te salve, María. Padre nuestro, que estás en el cielo. Amén. Gloria al Padre. Dios te salve, María. que el Señor esté con todos ustedes la bendición de Dios Todopoderoso el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que sienta sobre ustedes y permanezca para siempre amén, felicidades queremos hacer el corte de la cinta vamos a invitarles por favor a nuestro consejo de administración queremos invitarle por favor a nuestro querido gerente general vamos a ubicarnos frente al vehículo por favor todas las autoridades nuestro querido Padre también que nos acompañe, yo creo que subimos Gemito, subimos a la parte de arriba por favor, para que se vean que el vehículo está apto para el soporte de peso, vamos a subir por favor nuestras autoridades y es desde aquí que vamos a cortar la cinta extendemos la cinta, los medios de comunicación también queremos agradecerles a pastar sandía queremos agradecerle a Sonovisión el Comasónico, el Observador todos los medios que están aquí presentes para el día de hoy posteriormente hacer el corte de la cinta ¿sí? señoras y señores nuestra querida doctora Sandita Zúñiga hacer el corte de la cinta a la una a las dos y a las tres se corta la cinta pastaza pronto podrán ver este vehículo llegar a su comunidad a su parroquia este vehículo tiene paneles solares este vehículo tiene internet satelital este vehículo aquí en la parte interior está muy bien muy bien muy bien realizada este vehículo pues tiene tecnología de lo mejor vamos a invitar también posteriormente a los medios de comunicación que puedan subir al vehículo posteriormente después del corte de la cinta para que ustedes puedan ser testigos y nuestros amigos que nos están viendo vamos a invitar que viva la cacpe pastaza por favor juntos y vamos a alzar ese pedacito de cinta una, dos, tres que viva cacpe pastaza no 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 ¡Gracias!